Córdova presentó el proyecto Prevención, Control y Mitigación de Incendios que busca minimizar los daños del fuego en la producción ganadera. Esta iniciativa va a contar con una inversión de mil millones de pesos y el proyecto busca beneficiar a 7 mil productores ganaderos. Además, abarcará una zona de riesgo de 5 millones de hectáreas. Tiene tres ejes, infraestructura con casi 90 kilómetros de mejora de caminos, senderos y huellas para el acceso terrestre de vigaístas, capacitación y fortalecimiento institucional mediante el plan de remediación de incendios con equipo de comunicación repetidoras móviles. La iniciativa va a comprender una extensión aproximada de 5 millones de hectáreas, el 30% del territorio provincial y esta iniciativa es única y trascendental para la provincia, dijo Sergio Buso. ¡Gracias!